Ya empezamos a nosotros a picotierna como los mosquitos a Vale, Valeria Martínez, bioquímica del MIT, que vamos a hablar de esto porque nos agarra nosotros más allá que estamos en radio y hablamos mil veces, Vale, esto que te debe pasar ahora, las dudas, la gente, el miedo, el tema del... ¿Cómo estás, Vale? ¿Bien? Todo bien, gracias. Buen día a todos. No, gracias a vos por la visita y esto de ofrecer un test ahí en el MIT. Primero contanos algo que es el MIT, contanos ahí donde están trabajando en Avenida Freire, ¿no? Sí, estamos en Avenida Freire 3165, el laboratorio MIT, bueno, ahora el 18 de marzo cumplimos dos años de abrir las puertas y somos parte del grupo MIT, que está el sanatorio también, es medicina interdisciplinaria y trasplante y es un grupo que trabajamos todos en forma conjunta e interdisciplinaria, está la clínica y al lado está el laboratorio. El laboratorio, y hoy en laboratorio trabajo full, no sé si digo por esto de... Sí, sí, la verdad que estamos trabajando, bueno, todos los centros de salud y obviamente con el laboratorio se ve muchos pacientes con las dudas del dengue, por el dolor de cabeza, si se pueden hacer el test, muchos dicen si simplemente se pueden hacer el test sin ir al médico, entonces por ahí el médico lo que hace es evaluar también clínicamente el paciente todos los síntomas antes de pedirle el test, pero nosotros le hacemos igual unas preguntas porque tenemos que completar una ficha con la que se... porque para hacer todo lo que es epidemiología y estadística siempre se pone igual fichas de síndrome febril, se llama, acompañando de cuándo inició los síntomas, si vino de viaje. Hay que visitarlo al médico, hoy todo, no hay que culpar a la gente, viste, queremos la consulta de WhatsApp. Sí, la consulta de WhatsApp, rápida, qué tomo, qué hago. Bueno, y contame, yo llevo la consulta en esto del test, ¿qué es lo primero? Me hacés unas preguntas y cómo es un test, porque no sé si lleva mucho tiempo, poco tiempo. No, los test rápidos que son los que, bueno, hoy actualmente estamos haciendo en laboratorio MIT, son de 20 minutos, media hora, y es una leici de sangre, simplemente como eso. Se puede hacerte junto con tu rutina. Pero hoy con usted en media hora tengo el panorama. Sí, media hora, una hora, ahí tratamos para hacerlo bien, digamos, tranquilos y darle el informe al paciente. Bueno, y contame hoy en la cantidad, digo, las guardias, sé que están, lo vemos, lo vemos una cantidad de gente en la guardia, cómo lo vienen manejando, porque además ahora viene un fin de semana largo, hay poca guardia en los hospitales, y imagino que ahí le recae mucha gente a ustedes también, ¿no? Sí, mucha gente en los privados, claramente por la cantidad de espera que hay en los públicos, que también eso es lo que se está pidiendo igual a los pacientes. Uno entiende que cualquier dolor de cabeza, y como estamos pasando hoy, todo te asusta, porque es verdad. Tremendo. Pero bueno, se pide, por favor, que la gente se acerque cuando tenga algunos síntomas, un poco más grave sería, como sangrado de encías, o un dolor de estómago que nunca cede, o vómitos que nunca ceden, para también no colapsar tanto las guardias con mínimas cosas. O sea, que el dolor de cabeza, yo le... O consultar a su médico personal, ¿qué hago? Mira, me duele la cabeza, tengo esto, y el médico, por lo general asesora que se quede en la casa, obviamente que se hidrate mucho, y que siga el curso de la evolución de sus síntomas. A medida que van apareciendo los síntomas, tengan cuenta para ir realmente a una guardia. Lo vamos viendo en la tele, estamos en GR en toda la región, estamos en el telecable, fiebre, dolor abdominal intenso, náuseas o vómitos persistentes, retención de líquidos, sangrado de mucosas o encías. Eso ya, claro, cuando ya está avanzada, es un poco más grave. Bien. Yo te contaba, me pasó cuando lo sentí, esto del cansancio, estar acá sentado y... Che, como que me duermo, es algo, ¿no? Sí, sí. Yo tengo casos ahora muy cercanos de colegas y compañeras, y empezaron así como un cansancio, después una fiebre a la noche, dolor de cabeza, y va siguiendo la evolución. Al tercer, cuarto día, es como que empiezan con vómitos y diarreas, y lo último es como que tienen un pequeño salpullido en las manos y en la planta de los pies. Bueno, ayer me hablaban de lo del salpullido. Yo le digo, mira, no he visto mucho yo el salpullido, pero viste también. No, pero es casi la última... ¿Dónde es el salpullido? ¿Dónde tengo que verlo? Palma de las manos y planta de los pies es lo que refiere la gran mayoría, y un poco en las piernas. Es como pequeños puntitos rojos y pica. Pica. Sí. Ahí tenemos los primeros síndromes, está bueno, te lo dicen ellos, no desesperarnos en ir por la primera. Bueno, pasa que empezaron a aparecer números de fallecidos, entonces esto agarra un tema casi al descontento. Es eso, ¿no? Exacto. ¿Sabés qué? Me noté mucho preocupado, que es lo que me está pasando inclusive. Ayer había una amiga, Cindy, que viaja, ayer en la cancha, otro me decía, me voy de viaje, no me pueden picar, pero no nos queremos perder nada. Tal cual. Claro, el miedo a perderse la posibilidad del viaje, entonces le agarran síntomas. Y se quieren hacer todo junto, sí. Pasa, pasa, he tenido casos, mañana viajo, ¿qué hago? Me quiero ir igual. Y el problema de irse, uno es, obviamente, seguir propagando la infección, pero otro es que te agarre también un lugar que no es tu lugar, donde vos vivís, donde te cubre tu hogar social, donde tenés tu centro de salud cercano, y también te encuentre con otras manifestaciones más complicadas. Eso sería del hecho de viajar, pero bueno. Ustedes lo que detectan es la persona que tienen, pero obviamente empiezan las preguntas, pero que algo hablé con vos, donde, es verdad, lo hablamos con vos, esto de que pica es un mosquito que vuela abajo, y te hace daño alto, ¿no? Vuela abajo, el dengue es un mosquito que pica, como dicen en las partes del tobillo. Si uno está parado, que es lo que más o menos explica, sí, en la parte de la pierna para abajo, tobillo y pierna, digamos. Mirá, uno cursando el octavo día, nos cuenta, la hija le salió erupción, pero en todo el cuerpo, dice que le salió, está cursando el octavo día. ¿Puede pasar, vale, esto, van el primer día? No tienen casi nada, sino al primer día, ¿no te salta todavía en un análisis? No, todavía no. Por lo general tienen que esperar 48 horas, 72 horas, como para que empiece a detectarse o antígeno o anticuerpo, que es lo que pasa después, digamos, a medida que va cursando la infección. Te pregunto esto para, no a lo del debate por sí o por no, quiero que me lo amplíes. Que algunos dicen, yo capaz que tuve, puede pasar esto, viste, que nos pasaba en el COVID, de gente que decía, lo tuve, pero la verdad que no me enteré, si lo tuve no me entendí, muchos lo tuvimos. Que no tengamos un síntoma o un síntoma pesado, entonces seguimos haciendo la vida cotidianamente, o puede pasar eso. Sí, puede pasar, puede pasar porque justamente el inicio de la enfermedad es compatible con otras enfermedades. Con una gripe o también con el COVID, porque empiezan con el dolor muscular, que también daba el COVID, con dolor de cabeza, que también daba, con fiebre. Entonces como que ahí tendrían que empezar a, por eso está justamente la consulta con el médico, para ir evaluando todo en conjunto al paciente. Ahora están escuchando, van a querer visitarte a vos. ¿El MIT, en qué horario puede ir? ¿En cualquier horario? El MIT, en laboratorio estamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 19 horas. Y el análisis de dengue no necesita ayuno previo. No necesita ayuno previo. No necesita ayuno, así que puede ir en cualquier momento del día. Los sábados estamos de 8 a 10 de la mañana, y bueno, ahora viene justo el fin de semana, que vamos a estar con horarios distintos, por ser fin de semana largo, pascua. Pero con atención bien activa. Pero tenemos atención igual, porque, bueno, el jueves trabajamos normal en lo que es ambulatorio, que es ahí donde yo te digo, avenida Freire 3165. Pero después estamos todos los días del año, e incluso vale el fin de semana largo, en el sanatorio con las guardias de 24 horas. Y ahí trabajamos normal. Tenés muchas consultas, tipo, como si fueses infectóloga, ¿no? Yo, Química. Sí, sí. Porque dices, puede ser que los mosquitos manchados, o uno te pregunta, ¿en qué horario pica malo el dengue? Ustedes ya, vos ya llegas a llegar con el problema instalado. Y a veces, claro. Bueno, lo que se habla y se comenta a nivel de infectológico, obvio, es que por ahí se comprobó más a la mañana, temprano o a la tardecita. Pero bueno, la verdad que no se puede saber bien eso. Claro, no te podés relajar en otro horario. Y no, y no. Lo que se pide, sí, obviamente precaución, si vas a un lugar a pescar, o vas a una quinta, o estás al aire libre, tratar en lo posible de estar con repelente, y tomar los, digamos, los recaudos principales. Y tratar de no tener agua estancada en tu casa, sobre todo los bebederos de los perros, los gatitos, porque ahí capaz que lo dejan todo el día, o tres días seguidos. Es un mosquito cómodo, decimos, ¿no? Esto de que se queda mucho en el hábitat nuestro. Hablábamos con Day y con vos en el corte. También está adentro, obvio. Nos cuidamos mucho afuera y adentro no le damos tanta bolilla. También. Repelente dentro de la casa, sí. Sí. Por lo menos, o algún espiral, o algún repelente. Empecé a ver de nuevo el espiral. El espiral, sí. Se hizo como popular el espiral, volvió a ganar. Sí, ahora todo salió. Todos los repelentes, viste que cuando empiezan así, como el COVID, el barbijo, que nadie lo usaba, y de golpe todo lo usan, bueno, el repelente, a veces uno se ponía, si ibas a pescar, hoy ibas a una quinta y ahora no. Hoy lo tenés que usar casi todo el día. Si te la habrán hecha esta pregunta, pero es para vos. Si tienen que ver los síntomas, dijiste, síntomas compatibles con lo del COVID. Si hay síntomas compatibles, parecido a lo de la fiebre amarilla, lo que pasa en los que nos están escuchando, no sé si hay mucha gente que sepa lo de fiebre amarilla, que hayamos tenido fiebre amarilla. Por ahí lo del COVID es más fácil contar a la gente, pero esta pregunta, ¿te la han hecho ya o no? Todos los virus, en realidad la gran mayoría, da dolores de cabeza, dolor muscular, fiebre, como cuando a veces te colocás una vacuna. O sea, es como que son todos compatibles, por eso se llaman síndromes febriles, justamente. Después van evolucionando para distintos lados. O sea, así como el virus ahora del dengue tiene vómitos, diarrea, el salpullido, hay otros que no. Habitualmente, vale, te pregunto uno, te lo marcas y puede ser que dure solamente uno o dos días el síntoma fuerte, debe ser según la... Según cada paciente. Cada paciente. Sí, sí. La gran mayoría cursa así como siete días, es muy común que empiecen con el dolor de cabeza, dolor muscular, vómito, diarrea, después se quedan con el cansancio y algunos con el salpullido generalizado o por lo general en la planta de los pies y la palma de las manos, es lo que más escuché. Entre dos o tres mensajes distintos, te voy a armar más o menos una pregunta. No hay problema. Tuve dengue, ¿cuánto tiempo posterior a tenerlo soy, digamos, un riesgo de que me pique un mosquito y lo pique un compañero y lo transmita? ¿Cuánto tiempo posterior? Sí, pasado los 15 días, un mes, podés llegar a tener... Sigo generando riesgo. Y se siguen generando los anticuerpos, sí. Bien. Por eso también se espera unos tres meses como para poder colocarte la vacuna, que también es un virus que te estás colocando, digamos. Hay gente que niega, uno es verdad lo que me dice uno, en el COVID vimos mucha gente que decía, no, no existe. No existe. Entonces, ¿cómo no existe? Para usted el que te planteé eso habrá sido una locura, prácticamente decir que no existe. Sí. Y te digo que hasta el día de hoy me sigo encontrando gente y por ahí me escribí, dice, yo te dije que no existía. Sarasa, ¿viste? Sí, sí, hay de todo. Hay gente que no se quiso vacunar, porque no creían la vacuna en ese momento, hay otros que no lo cursaron, y otros que lo pasaron leve, y otros que lamentablemente lo pasaron muy mal. Claro, y yo le digo siempre, hay una cierta cantidad que falleció, puede que no nos guste, pero es una realidad. Lo veo también, con el día de hoy también pasan lo mismo. Eso mismo, hay gente que diga, no, esto no existe, son sarasas, ¿te plantean eso? Y hay gente que piensa, que en realidad como todo, hay gente que piensa que nunca le va a pasar. Capaz que hoy, yo por ejemplo, no, fui una de las que creo no tuve COVID nunca, después me hice los anticuerpos, tenía la vacuna, pero nunca cursé. Claro, nunca lo cursaste. Síntoma, probablemente, hay gente que le pase hoy lo mismo con el dengue. Y le puede pasar, se ve que lo está explicando bien, porque va, está midiendo, Diana, la doctora, por eso la estiro, la bioquímica. No, porque está bien lo que me dice, uno tuvo dengue, como que ya pasó eso, pero se siente como que está más cansado que antes. ¿Te dura? ¿Puede ser este tiempo que me estás diciendo? Te dura, puede durar, sí, hasta un mes. Hay personas que por un mes siguen con alguna sensación de mareo, o alguna sensación de cansancio. Por eso me va a depender de cada paciente, también de los antecedentes de esos pacientes, no a todos, por ahí tienen enfermedades de base, y responden de otra manera. Entonces, sí, puede durar hasta un mes. Viste, cuando fue lo del COVID, hablamos de problemas con gente mayor, algunos problemas. El dengue también tiene un sector de edad que es más complicado que el resto. Y principalmente embarazadas, inmunodeprimidos, se tiene mayor precaución. Sí. Consultar al médico, vuelvo a eso, los consultan al médico, los visitan ahí en la avenida Freire. Sí, también estamos ahí con todos los médicos, el plantel médico, así que también lo pueden consultar. Lo que se pide desde todas las áreas de salud, es que no vayan tanto a las guardias, por una cuestión de que tratemos de la guardia que llegue el paciente que realmente lo necesite, que esté ya con síntomas más graves, y no por un simple dolor de cabeza o malestar, que vos lo podés dentro de todo quedarte tranquila en tu casa, hidratándote. Eso es lo que siempre acompañamos, de que tomen mucho líquido y estén lo mejor que se pueda y tranquilo en su casa. Pero atenta a sus síntomas, que no se deje estar tampoco. Y en la previa también tomar mucho líquido, digo, no tengo. Siempre hay que tomar mucho líquido. Tomar, viste, que siempre se habla de dos, y cuando escucho, cuando hablamos de dengue, se tomen tres. Sí, siempre estar muy hidratado. Sí, sí, sin duda. No hace falta esperar a tener, ir a consultarte a vos, el que te está escuchando le alcanza. Claro, justamente en esta temporada, y de donde aparece más el mosquito, son épocas de calor. O sea que tenemos que estar más hidratados también, para que nuestro cuerpo responda de otra manera. O sea, es lo ideal. Y ahí me diste, me abriste la ventana, no para que pase el mosquito, esto me decía, cuando vayan bajando las temperaturas, lo más lógico es que empiece a bajar también la... Es lo más lógico, sí, que empiece a bajar un poco todo lo que es la circulación viral, que se llama hoy del dengue. Bien. Pero se puede esperar que hasta mayo, junio sigamos, por una cuestión de también cómo viene el clima estos últimos años, de que tenemos calores extendidos hasta mayo, no es como antes que... Capaz que en marzo ya empezábamos... Ya estábamos de camperones. Y ya estamos pisando abril, y sin embargo, hay días de calor intenso. Viene una semana entera, claro, fin de semana entero. Y de lluvias, y todo ayuda, digamos. Valeria Martínez, bioquímica, muy clara, la verdad que hay un montón de mensajes. Vale, volvemos a lo mismo. Sí, desde mi lugar de bioquímica, bueno, también soy bacteriólogo ahí, trato de dar información a la gente, como decís vos, común, y que todos nos enteramos. Tengo un hijo de 15 años, que también hay que explicar, no tanto la parte científica, y tampoco ir por ahí a leer a Google, porque la verdad que, claro, es como todas las enfermedades. Uno quiere saber un poco más, pero salís espantada, porque como no entendés, te dicen un montón de cosas que están comprobadas, que pueden pasar, pero no significa que le pase a la mayoría de la gente. Es muy claro, pero saben, lo pueden visitar en el MIT, ahí en Avenida Freire, al 3.100. Exacto, 31.65, entre Suipacha y Junín. Y Junín, entre Suipacha y Junín, perdón. Todos los días, de lunes a viernes, de 7.19, y los sábados también. Todavía no tengo nada, no hago la plancha, tomo agua, me pongo repelente, no consulto por cualquier pavada, me voy a una guardia. en lo posible no, consulte siempre, yo, bueno, ahora, por ejemplo, tengo unos vecinos que también me consultaron, que los dos son mayores, y ella me dice, bueno, está bien, se siente cansada, pero está bien, come, bueno, genial, fíjate mañana cómo amanecés, y ahí vas viendo, y obviamente consultando al médico a medida que te van pasando los síntomas, porque uno no sabe, y no sabés que para lo que vos puede ser un cansancio, para otro puede ser que realmente esté deshidratado. Entonces, a ir viendo día a día cómo va, cómo va transcurriendo el virus. Me gusta, como lo contás, porque es tranquilizador también, porque, verdad, vemos, vemos dos números de muertes, que está, viste, los medios, te ponen pa, muertos. Y lo que pasa es que, claro, uno siempre va desde lo peor, creo yo, para abajo, pero bueno, también hay que dejar un poco de tranquilidad ahora, ayer hubo, por ejemplo, en MIT, arriba de 150 consultas, justamente por dengue, que hoy justo hablaba con la médica a cargo de la guardia, y me dice, vale, 90 de esos pacientes estaban compatibles con dengue. Pero por eso, más que quedarse en su casa, de esos 150, no hubo un caso grave, gracias a Dios. Pero bueno, puede también evolucionar a un caso grave. ¿Y cuánto dan positivo los consultas? Más o menos, hicieron un número ayer, decimos, la gente va rápido, ahora caen de entrada, ya tienen medio síntoma, le duele la cabeza, y van directo. ¿Qué porcentaje de efectividad estaban manejando en las consultas? Te digo que, de lo que son test, por ahí tenés como un 60% que te puede dar positivo hoy, porque vuelvo a repetir que la gente va... hace unos días, va muy rápido. Va porque ayer empecé con síntomas. Nosotros tratamos desde el laboratorio, siempre obviamente que consulte al médico, pero como estamos dentro de lo que es salud, decirle, bueno, mirá, si tenés, si empezaste ayer, lo ideal sería que vengas mañana, o sea, darle como un plazo. ¿Vos te sentís bien? Sí. O sea, todas las preguntas nos lo vamos a mandar a la casa si lo vemos mal. Bueno, entonces esperás mañana, vení y te haces el test, porque capaz que hoy te dé negativo. Está bien. No, no tengo dengue. Si no va a tener... En los dos días caiga re mal el paciente. Y tenés que volver a ir a hacer el test. Y aparte, mal informado, de salud que estés vos, no importa que seas médico, bioquímico, enfermero, de dar siempre una explicación al paciente para que no se asuste y para que esté atento, nada más. Para muestras, voy contando historias distintas para que vean que no hay un solo síntoma. Sí, sí, obvio. Ese juegue, viernes y sábado un dolor muy fuerte, pero no pude parar de trabajar. Domingo planché, me quedé descansando, el lunes estaba como nuevo. Bueno, le puede pasar. Pasó, la piloteó. Puede pasar, sí. Uno habla mucho de la vacuna, y hay dos o tres que me preguntan, después de tenerlo, ¿cuánto recomiendan para ponerse la vacuna? Después de los tres meses. Después de los tres meses. Sí. Igual, muchos aconsejaban después de abril y mayo también colocar vacuna cuando no está ahora el pico de, porque como son virus vivos, lo que en realidad, virus vivos atenuados, no estaría bueno que te la coloques y justo te pique el dengue, digamos, te pique el mosquito justo ahí, porque sería como doble infección. Y porque se ve evidentemente mucho, ya están con la idea de ir, que pueden ir al mito. El tema del test, que es rápido, ya lo saben, digo, el tema de obras sociales, se paga ahí. La gran mayoría de las obras sociales, lamentablemente, no cubre. No lo cubre. Pero bueno, algunas hacen reintegros, otras es con porcentaje que te cubre, y otras no. Nosotros las asesoramos dentro de lo que, dependiendo de la fecha que esté del ciclo, de su ciclo de enfermedad, qué es lo que le conviene, digamos, si antígeno, anticuerpo, para no hacerle todo, porque no tiene sentido hacerle todo a una persona que empezó hace dos días con síntomas. ¿Y asintomáticos? Hay asintomáticos, sí, lo hemos hablado. Sí, hay asintomáticos, que probablemente usaron, tuvieron algún síntoma, pero decimos, estoy cansada, me acuesto, me duele la cabeza, la piloteo. Eso también, recordar que solamente tomen paracetamol, no ibuprofeno y no aspirinas. Paracetamol. Solamente. Y agua. Paracetamol y agua. Tenga la mano paracetamol. Y tampoco no tomar muchos durante el día. ¿Cuánto es el paracetamol? Y aconsejan cada 6, 8 horas. Sí. En lo posible, que traten de, si es una febrícula, bajarla con pañitos de agua, como siempre lo hacíamos con los chicos. Sí. No medicarse por un mínimo dolor, porque es la única medicación con la que podés ir controlando y tampoco es bueno en exceso. Está bien, paracetamol. Pero no ibuprofeno y aspirinas es lo que se recomienda, por favor, que no lo hagan, porque son anticoagulantes también y entonces influye con lo que produce el virus. Vale. La verdad que te podría hacer mil más porque la gente quiere contar su historia. Gracias por la visita. No, bueno, gracias a ustedes. Queremos que pase rápido. Por dar el espacio. No, y que pase rápido, que pase rápido. A ver que sí, que pase rápido. Y bueno, va a ser creo que un trabajo conjunto, no solo de nosotros, como comunidad, también del Estado y de todos, porque en realidad es un todo. Te esperan en el MIDE que quiere hacer, pero ya escuchó bastante avance para que no abarroten las guardias. Exactamente. Bioquímica, ¿qué me dijiste? ¿Qué más? Y bacterióloga. Bacterióloga. Gracias, Valeria Martínez. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Te felicito, muy claro. Muy claro. Muy precisa. Traté de ser clara porque para que escuchen y entiendan todos y traten de sí, eso como dijimos, controlarse. Esa comunicación eficiente. Sí. Sí, sí, sí. Me encantó. Muy claro. Bueno, gracias. Bueno, vale, nos reencontramos, esperemos que con mejores noticias. Cuando quieran, no hay problema. La próxima. Gracias.